Es hora de un nuevo episodio de el bien viejo segmento dentro de este canal llamado Topsters Que consiste en una dinámica en donde miembros de mi audiencia me mandan un Topster Es decir, un collage de sus álbumes favoritos Lo leo acá en el stream y recomiendo álbumes a partir de lo que veo Es un segmento muy antiguo que tiene muchos episodios para participar como siempre En Twitter tienen que tuitear su Topster Y al momento de tuitearlo me mencionan Mi Twitter está en la descripción de todos mis videos Y en gran parte de ellos en el comentario opinado también At, arroba, sin delay guión bajo Y las reglas para participar son un álbum por proyecto Y solo álbumes idealmente Por supuesto que se les puede pasar un EP, se les puede pasar un disco en vivo Una compilación, es normal, todos cometemos errores Pero en general es como la tónica Eso Tres Topsters del día de hoy El primero es este Vamos a empezar a leer inmediatamente Dice Muchos Topsters esencial acá Es como un salón de la fama de álbumes muy topstereros System of a Down, Toxicity Tyler the Creator, Call Me If You Get Lost The Estate Sale Eminem, Martial Mothers Versión británica Defton, Saturday Night Wrist Y Caroline Polechek, Desire, I Want to Turn Into You Aquí nos fuimos para cosas un poco más variadas Ahí por supuesto está el Memenem Más Topsters esencial, I Connect Toxicity Dos discos de metal alternativo de hecho Y ese disco de Caroline Polechek que es de los más celebrados de memoria reciente del mundo del pop Rosalía del Malquerer Molaferte Autopoyética At The Driving Relationship of Command Con With The Machine God Don't Make Mistakes Y West Side Gun Fly God Aquí nos fuimos al hip hop de corte más contemporáneo Por supuesto todo el mundo de Lo que es Griselda Los sonidos más cochinos Violentos Y bueno La Autopoyética Gran Álbum De pop del año pasado Bien ambicioso Que por supuesto lo recomendamos Con Raimundo Y cayó en el Mi Top 50 De álbumes chilenos Seguimos Radio Hating Rainbows Corn Corn Mass of Fermenting Dregs World Is Yours The Sound of Animals Fighting Tiger and the Duke Omar Rodríguez López Is It The Clouds Bueno Uno de los millones de álbumes de Omar Rodríguez López Ahí Rara vez veo álbumes de Omar Rodríguez López Porque siento que es una discografía menos explorada Por supuesto en relación a Mars Volta Que es súper concisa Y resumía Y casi todos los álbumes son espectaculares Bueno Ahí hay su Swankor Por aquí y por allá Su banda ahí de Japón Nos estamos yendo para el lado más curiosos Los tres Fome Boa Twilight Jeff Buckley Grace Swans The Glowing Man Y Nirvana Inútero Bueno más clásico Topsterero Ese disco de Boa Siento que cada vez aparece más Es un disco bien Que a mi parecer se ha valorado más Después de cuando salió Que cuando salió Taichurror Avenged Sevenfold Homónimo Chico Trujillo Cumbia Chilombiana Slipknot Homónimo Kaliuchi Sin Miedo Bueno aquí no solamente no fuimos al lado más En español Sino que al lado más popero Derechamente es el primer y último álbum Y ahí su Su Avenged Sevenfold Que no es un Topster Esencial Avenged Sevenfold No se ven todos los Topsters Gorillaz Gorillaz Demon Days Arca Arca Cancerbero Muerte Tego Calderón El Abayarde Fall of Troy Doppelganger Seguimos con las cosas Swankor Con post hardcore Ultra técnico Bueno ahí el El can Y bueno Cosas de No solamente hay otra música en español acá Sino que hay cosas Bien variadas En el sentido de que hay pop en español Hay hip hop en español Sonidos bien variados en general Última línea Aquí nos fuimos al mundo del metal No en tu totalidad Pero Harto metal igual Asking Alexandria Reckless and Relentless Pierce the Veil Collide with the Sky Naty Peluso Calambre Bring me the Horizons Sempiternal Y aquí irá Yamaoka Silent Hill 2 Metalcore Nos fuimos a cosas más metalcoreras Más chillonas Más Emopop adyacentes también Y bueno ese disco de Naty Peluso Bien interesante también Por ahí ¿Qué te recomiendo? Esto te recomiendo Vamos en En orden Bueno Desde arriba Bueno ya que pusiste tan alto El disco de Muse Te recomiendo un disco muy adyacente A lo que es el sonido de Muse Que es el disco de Shadow Academy Del 2022 Y bueno Pusiste el Three Cheers también Así que te recomiendo el disco de Hot Mulligan Pilot Que me parece un álbum similar El único disco Antiguo de hip hop Según vi que pusiste Es ese disco de Eminem Y me parece un disco bien parecido Es el Disco de Freeway El Philadelphia Freeway Va No es idéntico Pero tiene sensibilidades Particulares Sobre todo en el lado Performativo y la tecnicidad El disco de Royal Coda Porque obviamente Tenís su anchor Metido ahí El metal que hay Es bien específico Va por lados específicos Alternativo New metal Metalcore y sonido adyacente Así que te recomiendo El disco de Wargasm El Venom Que es un disco que A mi parecer ha sido discutido Bastante en memoria reciente Dentro del mundo del new metal Y bueno El lado más como popero Y más No anglosajón Por eso mismo te recomiendo El disco de Jesse Reyes El Jesse Con Y Para el mundo metalcoreero Te quería tirar dos cosas Uno Metalcore derechamente Metalcore melódico Con el disco de Sing Stars Que es reciente de este año Bien bueno Y Para el lado más Chillón Mamón en Chile Le decimos a las cosas Como melosa y chillona Mamón en otros lados De Latinoamérica Tiene otra implicancia Pero a eso me refiero El disco de Your Ghost in Glass El Drowning to Escape the Fire Seguimos Siguiente topster Es este de acá Y Dice Vamos desde Arriba Wizard Pinkerton Ozma Rock and Roll Part 3 Niños del Cerro Lance Blincio 282 Take Off Your Pants and Jacket Los Prisioneros Pateando Piedras Homónimo de Blur Radiohead In Rainbows Bueno Algunos topster esencial Pop Punk Y Power Pop Dos discos de Power Pop En un topster abriendo Eso es raro de ver Y bueno Hay clásicos de la música chilena Clásicos antiguos Como el Pateando Piedras Y clásicos Más recientes Como el Lance Stone Roses Homónimo Oasis Watch Story Morning Glory Pop Different Class Beatles Sgt. Pepper Lolly Hearts Club Band Smiths Queen Is Dead Clash London Calling Talking Heads Talking Heads 77 Te fuiste No solamente para un lado más De New Wave al final Sino que ahí están El Baggy y el Britpop Representado Legendarios por supuesto Queen Is Dead Y Sgt. Pepper Respectivamente Smashing Pumpkins Save Me His Dream Pavement Crooked Rain Build to Spill Nothing Wrong With Love Cars It Headrest Twin Fantasy Mirror to Mirror Dismemember Plan Emergency N.I. Animal Collective Fields Block Party Silent Alarm Harta música de los 2000s Y de los 10s ahí Con la excepción por supuesto De los 3 primeros álbumes Que son álbumes más Noventeros Casi todos Mundo es adyacente al indie rock Y al rock alternativo Rock alternativo Neopsicodelia Post Punk Revival Y cosas así Green Day American Idiot Angels and Airwaves Love Parte 1 Nada Surf Let Go Teenage Fan Club Grand Prix Arcade Fire Funeral Beach Voice Pet Sounds Black Country New Road And From Up Here Bueno Ahí te fuiste No solamente Seguimos con ciertas cosas Don Milera Más Power Pop Nada Surf Y Teenage Fan Club Este puede ser El top set Con más concentración De Power Pop Que he visto Así como en la historia Del segmento Y bueno Algunos top sets Esencial Como el Beach Voice Y el disco de Arcade Fire Que tienes ahí My Game of the Romance Three Cheers for Street Revenge Segunda vez que aparece acá creo Brand New The Devil I Come The Rager Inside On Me Jeff Rosenstock Hell Mode Mi Amigo Invencible La Danza de los Principiantes Los Bunkers Barrio Estación Fogar Mockers Justo y Necesario Y Hace Falso Juventud Americana Bueno Ahí está el segmento De Alabanza a Briseño En ese momento Bunkers Casi siempre La gente se va Por el Vida de Perros O La Culpa Así que Es un pick diferente Y bueno Ese disco de Amigo Invencible Es genial Tremendamente memorable Y nos fuimos Para el lado Medio Emo Y por supuesto Ese disco Es Jeff Rosenstock Gran álbum Del año pasado Es el año pasado ¿Cierto? En el 2023 Puede que esté equivocado Cerramos Con Telerradio Donoso Bailar y Llorar Hacia Menores No La Gay Súper especial Súper especial Estoy Bien Apoyo Emocional Chini.png El Día Libre de Polux Las Fuerzas Básicas Paisajes El Cómoo Silencio De los que Hablan Poco Amanda Bien interesante esa línea Porque te fuiste por supuesto A cosas un poco más recientes Obviamente Telerradio Donoso No es reciente Pero no solamente está El tremendo disco Dark Punk De Hacia Menores No La Gay Sino que Ciertas cosas que Claro En el fondo del año pasado Vimos Chini Vimos Estoy Bien Grande álbum En sus propios méritos Por supuesto Si vieron mi lista De fin de año Lo sabrán también Súper especial Una banda que no veo Tan mencionada Cuando se recuerda Al mundo de las bandas Adyacentes al mundo Al indie rock Dentro de Chile Y Ese disco Las Fuerzas Básicas Gran álbum De indie rock Hace ese tiempo Que no he escuchado Ese álbum Lo Lo recomendé En su momento Puede que lo haya Hasta reseñado Pero obviamente Cayó en mi lista De fin de año De ese año Gran álbum En sus propios méritos ¿Qué te recomiendo? Bueno Obviamente aquí hay Una alabanza inmensa Al power pop Entonces te recomiendo Ciertas cosas power poperas El disco MS2 De Mikaeli Kronin A mi parecer Es de los mejores discos De power pop De los dieces De Peach Bonnie También te recomiendo El Emotional Creature Dos discos power poperos Que son como A mi parecer Muy similares Las cosas que se ven ahí Siguiente Bueno Pusiste ciertos discos De Neopsicodelia Lance y otras cosas también Así que te recomiendo El disco de Mombojo Amigo do Tempo Del 2010 Siguiente Bueno Más cosas Sobre todo De New Wave Que tenías por ahí metidas Como que vi el Tugginger 77 London Calling Te recomiendo El Juices of Cool De Nick Lowe Siguiente Bueno Pusiste además De que obviamente Hay una fascinación Muy grande Con el Indie Rock Te recomiendo Un disco Como con ese sonido Temprano De lo que es Arcade Fire El disco de Gang of Youth Angeline Real Time Las cosas Perdón Las pocas cosas Poperas Derechamente No power pop Ni sonido De Central Rock Por el Pet Sounds Y por cosas así Te recomiendo El disco de Lauren Cramer El Glove Maker El Bueno Pusiste El American Idiot Y había un disco De Blin782 Arriba también puede ser Así que te recomiendo El disco de Alexis Monroe El Sick of It All Reciente también Y por último Otro reciente Que te quería recomendar Es el Disco de Beach Falcon Sí Beach Falcon El álbum Staring at Clocks Por las tendencias Rockera y media excéntricas Que tenía ahí metidas por ahí Último Topster Es uno con color Y dice Dillon por Cesaria Arcade Fire Funeral Valgur Armageddon Sports Team Deep Down Happy Glass Animals How to Be a Human Being Sticky Fingers Yours to Keep De partida Pateando la puerta Con cosas que no se ven Obviamente el disco Arcade Fire Es un topster esencial Pero no solamente Ese disco de Dillon Que es súper reciente Y los argentinos Estaban súper vueltos locos Por ese disco Muy justificado Lo demás es un gran álbum Sino que las cosas poperas Que es la segunda mitad De esa línea No solamente Glass Animals Que es un proyecto Que no llamaría Lo más críticamente aclamado Sino que Sticky Fingers Post Sonido Reggae Nunca he visto así como algo O quizás Una vez o dos Dentro de todos los años Que llevo haciendo topster Así que ahí Respeto por eso Seguimos con cosas curiosas Soe Aztlan Soe Época post Época de oro Electric La Corquesta El Dorado Animal Collective Strawberry Jam Slama Mama Mana Family Yeprilkor Perdón por la pronunciación I Don't Know How But They Found Me Razmataz Y Boniver Forever Ago Bueno Acá hay más cosas variadas Sonidos medio psicodélicos Medios progresivos Ambiciosos Bastante sintetizadores Y por supuesto Ese disco de Boniver Que es más como un folk Que otra cosa Este Men Si volvieran a ser Pink Floyd The Wall Bright Kaneko Ayano Hongos Segundus Dios es Ungus Black Country New Road Hands from Up Here Y Neutral Me Jodel In The Republic Over The Sea Algunos tops de la esencia Al final Y al principio Pero bien interesante Y esos picks De Como el de Este Men Por ejemplo El Matón Policía Motorizado La Sintesi O'Connor Beatles Álbum Blanco Radio Head in Rainbow Swans To Be Kind Strokes New Abnormal The Oh Hello's Dear Wormwood Ese tampoco sale mucho En topster usualmente Y bueno Hay algunos de los álbumes Más aclamados de la historia De la música Como por ejemplo El In Rainbows Y el álbum blanco De los Beatles Hacia Menor En Hola Gay Segunda vez que aparece acá MF Doom Me refiero en el episodio MF Doom Mad Vilani Danger Mouse Cheat Coats Group Therapy I Was Mature Tyler The Creator Igor Genesis Uguzu Smiling With No Teeth No solamente ese disco De Genesis Uguzu Gran recuerdo Del 2021 Fue el que salió ¿Cierto? Temprano puede ser Quizás estoy equivocado Bueno Cosas más adyacentes Al mundo De no solamente el hip hop Ese disco de Group Therapy Es bien atractivo Y bien como No sé si lo llamaría Brockhampton adyacente Pero Sensibilidades similares Bueno Más hip hop Y de nuevo apareció Hace Menor aquí Tiene de aparecer mucho Los tops últimamente Fraxu Nunca hubo plan Justice Homónimo Daft Punk Discovery Starfucker Being No One Going Nowhere Caravan Palace Chronologic Porter Robinson Worlds Seguimos ahí Bueno Seguimos con Porter Robinson Bien popero y atractivo Cosas más electrónicas Por supuesto No solamente francesas Sino que del house Y del electro Nos fuimos para otro lado Dentro de esa línea Y por último Última línea Que como les decía Está media buggeada Porque Dice Pescado Rabioso Artaud System of Dawn Toxicity Apex Twin Selected Ambient Works Y está borrado ahí Tool Lateralus Quizá le dio vergüenza A la persona No sé Así que Tool Lateralus Por supuesto The Fall Hex Induction Hour Y Payment Cricket Rain Cricket Rain Bueno ahí nos fuimos Para otras partes Metal Alternativo Tecno Ambiental Proguero Hay de todo acá Que es lo que te recomiendo Que es lo que te recomiendo para este No solamente colorido por el fondo Sino que colorido por los picks también Esto es lo que te recomiendo Vamos Bueno Me llamó la atención por supuesto No solamente que pusiste a Zoe Post La época más popular Sino que ese disco es muy muy neopsicodélico Y quería recomendarte otro álbum De habla hispana Neopsicodélico De una banda que no necesariamente Se relaciona tanto con ese sonido En sus álbumes más populares Nudo Zurdo Un ejemplo Que es una banda más de post-punk Revival al principio Pero tiene una época muy de neopsicodélica Te recomiendo el Taramotorembra Y bueno Pop progresivo Había más de un álbum por ahí metido Así que te recomiendo el disco de Phil Music Tones of Town Y acá se me bugueó El 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 sitio Quería recomendarte el disco de Briella Ojeda El templo cómodo Sale marcado como single Pero obviamente te estoy recomendando El álbum del 2021 Un disco de De folk Muy similar a las cosas que tienes ahí Y otro más Te quería recomendar el disco de Trasolina Las paredes por las que rebota el pensamiento Ese en particular También te lo quería recomendar Porque es En el fondo Denso Interesante Pero súper modesto también Y muy íntimo Como te tiende En el fondo A privilegiar la sensibilidad Dentro del topster El folk Sin pop Hay más de alguna cosa Popera ahí Te quería recomendar otro proyecto chileno Hablemos del alma hipnótica 2022 Me parece un gran álbum de sin pop Muy a la antigua Siguiente Quería recomendar En el fondo hay ciertas tendencias Medias pop-raperas Así que te quería recomendar Uno más como cantado Que es el de Urias Furia Y Llegando al final Un disco de French Electro Porque tenía ahí A Justice El homónimo de Feed Me Y por último Por el escondido Que estaba ahí sigilado Pero lo pillé Porque tengo harta percepción Disco ahí de Tool Te recomiendo el Clown Perdón El disco Black Days Del proyecto Clown Que a mi parecer Era un álbum muy Inspirado en Tool De alguna u otra manera Esos fueron los topsters Del día de hoy Gracias a la gente que participó Y les recuerdo La forma de participar Es que Tuitean su topster Me mencionan Arroba Cindyley-bajo Mi twitter está En la descripción De todos mis videos Y en gran parte de ellos En el comentario Piñado también Y Para participar Las reglas son Un proyecto por artista Idealmente solo álbum Es por supuesto Que se les puede pasar Se pueden equivocar En más de alguno Eso Nuevamente gracias A la gente que participó Y en esto cierro Un nuevo episodio De Topsters Nos estamos viendo En otra ocasión Con este segmento Bien bien viejo Que tiene muchos muchos episodios Así que ahí pueden Revisar la playlist